Hemos procedido a formular denuncia penal en virtud de la ocupación pública de los espacios y que es notoria tanto en los sectores aledaños a las casas de gobierno, las calles públicas y la legislatura de la provincia de Jujuy. En el día de hoy interpusimos demanda en virtud del artículo 194 del Código Penal por entender que la actitud de las personas que están ocupando las calles y los espacios públicos están entorpeciendo y estorbando el normal funcionamiento del transporte público y la normal circulación de los ciudadanos de Jujuy. Es nuestro deber como Estado proceder a acompañar todas las pruebas tendientes a acreditar este hecho que consideramos que es delictivo. El gobierno de la provincia de Jujuy garantiza absolutamente el derecho a protesta, está ofreciéndoles a quienes están llevando adelante el acampe la posibilidad de llevar la protesta en las playas desde el 19 de abril, se ha trabajado para liberar esa zona, permitir que lo hagan en ese lugar, de esta manera no entorpecer el normal desenvolvimiento de todos los otros jujeños que necesitan trabajar, como son todos los comerciantes de la zona que ya han planteado la necesidad de poder llevar adelante sus tareas, es gente que trabaja, necesita conservar sus trabajos, como así también de todos los ciudadanos jujeños que necesitan transitar por las calles de Jujuy. Está garantizada absolutamente la entrega de los bolsones alimentarios, tal cual lo hemos manifestado en el transcurso de la semana, lo mismo que los bolsones navideños, de los cuales son beneficiarios integrantes de las organizaciones sociales. Por lo tanto, reiteramos a las organizaciones sociales que entreguen en forma inmediata el padrón de beneficiarios. Hasta el día de mañana lo pueden hacer en la dirección de seguridad alimentaria, en la calle Alvear 539, de 7 a 20. Lo estamos receptando desde el día lunes. Esto quiere decir que no estamos desconociendo el derecho de las personas a pertenecer a alguna organización. Lo que sí vamos a garantizar es el derecho como ciudadanos a recibir la asistencia alimentaria y la ayuda por parte del Estado sin intermediarios, en forma directa y personal.